Fue un trabajo de edición mayormente ya cuando decidí hacer el libro Flores. Yo tenía una residencia de escritores donde fui invitado, que supuestamente era un lugar para inspirarse, para poder trabajar, pero yo no necesitaba un lugar para inspirarme porque creo yo que necesito lugares para desinspirarme, porque todo el tiempo quiero estar escribiendo. Entonces sí quería ir a esa residencia, quería ver cómo era convivir con otros autores, etc. Llevé muchos textos escritos por diferentes motivos, por diferentes circunstancias en distintos tiempos. Y aproveché ese lugar, el espacio que me otorgaban para construir a partir de esas escrituras tan disímiles, buscar cuál era la escritura que los podía unir, ya que habían sido hechas por mí, por diferentes motivos y circunstancias, pero cuál era la escritura, dónde estaba mi verdadera escritura. Entonces fue un trabajo muy delicado, intelectual, ya no literario, creativo, sino de construcción. Y fue en ese momento donde surge la idea de las flores, para crear esa estructura, las técnicas sumerias, de cómo está escrito el Gilgamesh, todo ese tipo de ideas para conseguir que muchos de esos textos que no tenían ningún vínculo, lo tuvieran y formaran un cuerpo cerrado, que creo que es lo que ocurre con flores. En un primer momento, cuando comienzo a escribir, yo lleno demasiado las cosas, lleno todo, o sea, lo desbordo, de lo que se supone son las ventajas o las cualidades que puede tener un escritor, de crear muchos personajes, ser de un lenguaje muy florido, etc. Entonces yo lo que me dedico realmente, y donde me siento que soy escritor, es cuando hago el trabajo inverso. Cuando destruyo, hago silencios donde hubo algo, para construir ese silencio, es un silencio construido. No es un silencio porque no hay nada, o que nunca hubo nada, que yo creo que lo sentimos en algunas ciudades que han sido bombardeadas, o ciudades que han tenido un pasado determinado, ese vacío es un vacío muy elocuente. Formo parte ahora también del sistema de creadores de México. Es un programa en el cual el país reconoce a sus escritores, le da bolsas de trabajo, etc. Y como cumplimiento de eso, hay que hacer oficinas en lugares remotos de México, llevar el conocimiento, me parece muy interesante, y yo tenía problemas cuando yo trataba de hacer la oficina tradicional, porque venía de mí, era yo el que estaba dando solamente, y yo buscaba una retroalimentación. Entonces se me ocurrió hacer que ellos, que las personas que participaban en las oficinas, fueran los que construyeran en ese momento un libro, y un poco de lo que se trata en esas oficinas es reunir a 15 personas, 16 personas, durante 20 horas, para que de la nada aparezca en, después de esas 20 horas, 5 días de trabajo, un libro terminado. Hice uno aquí en Sao Paulo, hace dos años, y tuvo un final feliz, porque en el sentido de que se hizo un libro, que se llama Circunvago, que se publicó, y lo que yo siento que ocurre en esas experiencias, surge como una especie de imaginario colectivo, de cada lugar donde lo realizo. Brasil surgió después de muchas capas, porque al principio aparecen capas muy obvias, me acuerdo que la primera idea fue trabajar sobre el tráfico en Sao Paulo, entonces era como volver, bajar, 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 y salió un texto poético muy lindo, una prosa poética, muy parecida a Clarice Lispector, yo creo que había una influencia allí, sobre una reflexión de una persona, que reflexionaba a partir de la similitud entre los patos salvajes, los patos silvestres, y sobre eso se construía todo un espacio narrativo fantástico, maravilloso, yo estuve muy contento con eso. Esa distancia, que es más acentuada con Brasil, por razones geográficas, de idioma, de cultura, se da también en los países latinoamericanos, México también está apartado de Colombia, de Ecuador, de Chile, entonces cada es como atomizado totalmente, también en los países latinoamericanos, de habla española, es totalmente atomizado, y hay que recurrir lamentablemente a España, para poder yo leer a un escritor argentino, tengo que, tiene que haber pasado por España, o tomar el avión, y por eso es que me interesa mucho trabajar en distintos países, con pequeñas editoriales, para que me permita esas ediciones, estar yo detrás de los libros, y poder conocer qué es lo que está pasando con los libros, para romper un poco con esos monopolios que nos tienen, que nos separan. Yo siento que la literatura mexicana sí está pasando por un momento, por un momento de libertad, por un momento grandísimo de libertad. La literatura latinoamericana en general, cosa que no ocurría cuando yo comenzaba a escribir, que habían como líneas sumamente definidas de trabajo, que había que continuar con determinadas formas de escribir, porque si uno no las respetaba, no era considerado dentro del canon. Ahora, la gran diferencia es que hay muchos proyectos personales, muchos caminos propios, y todos esos caminos son válidos, siempre y cuando sean coherentes, sean lógicos en sí mismos.